Aquí les voy a dejar un tip para limpiar los tenis rápidamente amigos, para esas veces que tenemos mucha prisa y no queremos llevar los tenis percurridos, ocupamos agua, un poquito de agua, un cepillo de dientes que ya no utilicen y necesitamos un poquito de pasta también de su preferencia, aplicamos pasta como si se fueran a cepillar los dientes amigos lo remojamos en el agua un poquito y empezamos a tallar en la suela, en este caso en la suela blanca, la tallamos una vez que terminamos removemos la pasta con un trapito, el que ustedes tengan ahí a la mano para remover toda la pasta y verán que habrá quedado la suela de maravilla, muy limpia, muy blanca, para la parte de arriba vamos a conseguir un cepillo de los que venden ahí en el aire de calzado, un cepillo especial y vamos a frotar y miren, esto hay de color negro, de color blanco o transparente como en este caso miren la parte del otro lado donde lo hemos tallado está todo percudido y en la parte donde lo hemos tallado está totalmente limpiecito así es que espero que les sirva este tip amigos, lo pongan en práctica y nos vemos en la próxima ¡Gracias!